En el vídeo de hoy voy a transformar este jarrón que lleva muchísimos años conmigo y no quiero tirar a basura para adaptarlo a mi nueva decoración. Si quieres saber el proceso por si te sirve de ayuda, quédate conmigo y no te pierdas el paso a paso. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser lijar la superficie para quitarle el brillo y que así la pintura pueda agarrar mejor. Hay que pasarla suavemente, no hace falta quitarle los colores ni nada por el estilo, simplemente la capa superficial. Una vez lijado el jarrón hay que limpiar el polvo que ha salido. Con un trapo o valleta puedes retirarlo. Antes de empezar voy a darle una capa de imprimación o gesso a las partes que voy a pintar, que en este caso van a ser las franjas, porque quiero conservar el diseño original y la parte de madera clarita la voy a respetar. Simplemente voy a ir pasando con un pincel y mucha paciencia el gesso por toda esta zona y le voy a dar dos capas. Voy a dejar secar muy bien la primera y después le daré la segunda, así gastaré menos pintura. Después de una capa el resultado es este, pero como os he dicho prefiero darle dos porque así será una base más blanca y es más fácil pintar. Así son dos capas de gesso. Y ahora llega el momento de pintar. Yo voy a utilizar pintura acrílica normal, en dos tonos de amarillo porque van fenomenales con mi salón. También puedo utilizar, por ejemplo, pintura latiza. Ya sabes que la pintura latiza, no necesita imprimación, pero si le das gesso antes pues te ahorras pintura que es muchísimo más cara que el gesso, así que ese es un truco que podéis utilizar. Y esto pues no tiene ningún misterio. Voy a ir pintando las diferentes franjas, voy a alternar el amarillo claro con el amarillo oscuro y voy a utilizar un pincel pues para perfilar. Si veis que os salís, pues en el mismo momento podéis utilizar una toallita húmeda y la pasáis con mucho cuidado y retiráis la pintura. Así que aquí no ha pasado nada. Los colores podéis utilizar los que más os gusten. Yo he utilizado el amarillo porque ya os he dicho que me lo vienen súper bien a mi salón. El amarillo es un color un poco especial. ¿Por qué? Porque no cubre demasiado, entonces tenéis que darle muchísimas capas. Yo creo que le he dado, no sé si cuatro o cinco capas, pero bueno. Aquí ya estoy empezando con el color amarillo clarito. Parece que este cubre un poco más, pero ya os he dicho que le he tenido que dar, creo que cuatro o cinco capas. Así queda después de la primera capa, pero no me convence mucho porque necesito un amarillo más intenso. Así sí, después de cuatro o cinco capas, ya que no lo recuerdo, ha quedado así. Lo podemos dejar así en plan mate o protegerlo y además darle un brillo cerámico, como yo estoy haciendo aquí, con este barniz cerámico que le va a dar a la pieza, pues, como más profesionalidad. Pero bueno, eso ya es a tu gusto. También puedes utilizar un barniz mate o un barniz satinado que no tiene tanto brillo. Yo es que quiero imitar el jarrón original y por eso pues estoy utilizando este. Le voy a dar también dos capas, dejando sacar muy bien la primera y después le aplicaré una segunda. Con dos capas ya es suficiente. La verdad es que cuando se le aplica este tipo de barniz a las piezas, cambian, vamos, radicalmente, porque es que parecen de cerámica auténtica. Y aquí tenemos el antes y el después de este jarrón que iba a ir a la basura, pero de eso nada, porque para eso estoy yo, para darle una nueva vida. Y aquí ya lo habéis colocado en mi salón, con la pared gris, que creo que queda fenomenal. ¿Os gusta? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido corto, pero simplemente quería compartir con vosotros la idea de cómo cambiar el aspecto de alguna pieza que tengáis por casa. Ahora en pantalla os dejo otros trabajos que os pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!